Estamos contentos, pudimos redondear una buena vuelta y meternos primero, así que tranquilos y confiados para lo que viene del fin de semana. ¿Cómo salió la vuelta? Bien, bien, el auto está muy lógico, hay que tratar de mantenerlo, la parte rápida está un poquito arriesgado de más, pero bueno, estamos bien. La vuelta salió sin succión, así que estamos bastante lógicos. Pensar que hace dos años faltó nada para ganar, y bueno, ahora con el tío vas con los revanchos. Sí, vamos con todo, vamos con todo. Estamos muy ilusionados de poder pelear la punta, así que bueno, nos están dando las cosas. Hay que agradecerle a todos los grandes motivos que podamos correr y bueno, tenemos unas mechas más dentro de esa granja que vamos a hacer. ¿Empieza a tocar algo por la mañana? Vamos a hacer algún cambio pequeño, no queremos volvernos locos, el auto está andando bien, así que trabajaremos un poco en el tren trasero para ponerlo más equilibrado y nada. Sí, muy contentos, estamos segundos, vamos a ver mañana qué pasa. El auto se comporta excelente, siempre le apuntamos al ritmo, pero bueno, en esta carrera hicimos unos toques que creo que nos hizo mejorar a la hora de clasificar. Y vamos a ver qué pasa mañana. Igual la realidad antes de la bandera roja era otra, ¿no? Sí, veníamos bastante bien, igual para cerrar antes de la bandera veníamos para meternos también, veníamos a dos décimas y bueno, no sé quién se despistó. Nos sacaron bandera roja y bueno, nos quedamos sin el tiempo. Después pudimos salir atrás del Cassiano que nos llevó, bueno, casi toda la vuelta y pudimos hacer una vuelta bastante redonda. Bueno, con el objetivo de poder cristalizar ese resultado que faltó poquitito en Concordia. Sí, sí, tuvimos un sábado más en Concordia, vamos a ver qué pasa mañana acá. Esperemos llevarnos puntos, no, mucho nos interesa la victoria, con llevar algunos puntos a casa nos conformamos. ¿Se piensa tocar algo para mañana? No, por ahora no, después de clasificar veremos a ver si podemos tocar algo para mejorar un poquito el ritmo que habíamos vuelto para atrás a la hora de clasificar. Y bueno, nada, dejar de mandar un saludo a Pepe Martos, a Juan Di Facio, a mi viejo, a toda mi familia, a mi novia. El objetivo de esta fecha es estar entre los tres de adelante y bueno, tratar de ganar alguna serie y pelear por la carrera. La verdad que contento, muy agradecido a Ariel Cano que me sigue dando la posibilidad de poder venir a disfrutar un fin de semana acá en el Turismo Vista. Una categoría que nos gusta tanto y que nos dio este campeonato que tanto nos costó y bueno, lo estamos disfrutando. Y volvemos al Clio, la verdad que un poco apenado porque teníamos ganas de seguir con el punto y de dar pelea con el punto. Pero bueno, la categoría quizá no nos tomó en serio o no les interesó o lo que fuese, no sé, no hizo nada por retenernos porque no lo dejemos. Y bueno, la verdad que la diferencia era muy grande, estábamos regalando mucho y bueno, Ariel decidió parar el auto y bueno, nos volvimos a subir al Clio que, bueno, tanta salería nos dio y funciona bárbaro. Pero la verdad que anda excelente. Una clasificación un poquitito enredada, pero bien, muy bien. Venía muy rápido, venía para la Poli. Fue un error mío y se nos quedaron por el tercer puesto, pero la verdad que es muy bueno, estamos ganadas y la vamos a pelear. Tratando de revertir, más allá del tema de los puntos, bueno, volverse a aprender ahí en la pelea directa por el campeonato. Seguro, por supuesto, hay que ser con respectivos cada salida de pista. Como lo digo siempre, hay que estar en el piso 3, 5 primeros en cada salida de pista y bueno, aprovechar todas las oportunidades, tratar de equivocar a los otros.